Y lo va a evaluar. Esto no es necesariamente bondudilidad. Esto puede ser también dentro de una auditoría financiera. Es decir, si yo tengo en el despacho un nuevo cliente, vamos a pensar que es un nuevo cliente, y yo tengo que hacer una planificación de la auditoría, es probable que, como ese cliente no lo conozco, es probable que yo le diga a alguien en el equipo, vamos a hacer procedimientos tributarizados. Para poder conocer la salud tributaria de esa empresa, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar el procedimiento de auditoría y lo voy a tributarizar para poder encontrar qué cosa, dónde concentrar mejor a la auditoría, cuál es una carta de gerencia interesante que puedo mostrarle en la reunión que tenga de finalización de cierre, o en la preliminar. A veces es un buen momento de la preliminar, empezar a analizar algunas cosas. Pero claro, si yo mando a un sabueso, él va a rebuscar todo. Quizás encuentre algo. Si yo mando a alguien con los criterios de estos test y otros que podamos desarrollar, quizás podemos decir lo que tenemos enfrente. Margen neto altísimo, 80%. Esta gente está haciendo toda la plata del mundo desde el punto de vista porcentual. Tasa efectiva del impuesto a la renta, 5%. En la tasa de nosotros es 25. Esta gente nomás está pagando 5. ¿Qué ocurre aquí? Aquí es probable y no estamos juzgando esta empresa. Pueden haber mil razones para que esta empresa pague solamente 5% del impuesto sobre la renta como tasa efectiva. ¿Y cuáles? Bueno, probablemente tienen créditos de arrastre de años anteriores, señor. Usted está viendo este año. Esa es la utilidad, pero ¿qué? Yo tengo un arrastre de pérdida que me hace que mi tasa efectiva baje. Dos. Tengo rentas exentas. Acuérdense que yo estoy en zona libre operando y también en Panamá. Por lo tanto, tengo rentas exentas que me hacen que mi tarifa del impuesto sobre la renta allá sea 5% o 95%. Dos. Es probable que yo estoy teniendo, ¿qué cosa? Documentos fiscales para los que pago en lugar de cash. Por eso usted está midiendo lo que yo pago en cash. Pero es que yo pagué ¿en qué? En créditos fiscales, en cheques fiscales que llamábamos en otra ley anterior. Es probable que yo tenga un beneficio a la exportación y tengo un crédito que me sirve para pagar. Es probable que yo tenga dos gastos deducibles porque tengo donaciones. Entonces tengo una cosa que usted no está viendo, pero que sí existe, que es la donación. Tengo un incentivo fiscal por primer empleo. Por lo tanto, usted ve dos exoneraciones. El gasto más el otro gasto de la exoneración o del incentivo al primer empleo. Bueno, estas son cosas que me van a dar una objetividad en por qué realizar ese procedimiento y poder documentar las razones de por qué yo me dirigí a ese impuesto y no al otro. ¿Qué nos puede decir este test? Mucho del ingreso no es grabado. Por lo tanto, hay que verificar las exenciones que ese contribuyente tiene para poder demostrar por qué mucho de ese ingreso no es grabado. Debe existir un gran número de exoneraciones, incentivo, arrastre, pérdida, crédito utilizado. ¿Quién sabe qué otra cosa más? Y por lo tanto, es probable que yo me vaya a buscar el equipo mío dirigiéndolo en ¿Cómo vamos a juzgar a esta gente? Creemos que en verdad está exenso, pero vamos a documentar la razón de la exención. Y quizás veamos una debilidad que podamos mostrarle más adelante al cliente y marcar un punto con ese cliente. Vamos entonces a ver cómo se mide esto. Y este test se mide buscando el total de ingreso como denominador y el impuesto causado como numerador. Eso es si lo queremos hacer sobre ingresos brutos. También lo podemos hacer sobre ingresos netos. Para esto tendrás que usar el estado resultado del target y el impuesto causado del mismo periodo. Y aquí tenemos una especie de ejemplo. Tenemos acá ingresos grabables, el impuesto causado y tenemos aquí una especie de cálculo de esa tasa efectiva en base a esto. No es propiamente el estado resultado porque aquí estoy tomando ingresos grabables que no forma parte de la mecánica financiera, pero tenemos una idea de qué es lo que estamos tratando de lograr acá. Estamos tratando de lograr que dentro de esa empresa podamos medir la exposición que tenga y el riesgo que tenga la empresa de una gran cantidad de incentivos que hay que revisar y que tengo que ponerme a ver. Si usted le lleva este criterio objetivo a su socio, revisor, a su cliente, es probable que no haya pensado en este test y usted tenga entonces un criterio objetivo que complemente la subjetividad que tiene el olfato del sabueso. Si yo sigo siendo un experto, tengo mi intuición, mi olfato me guía acá porque yo también soy un técnico que complementa la pericia y la experiencia con la técnica.